Parece una canción que debería agregar al playlist titulada Canciones para hacer el amor. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, ¿a qué bien me alegra? Me llamo Mateo, Matthew, Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, disfruto, comparto y celebro de la música y cultura latina. Es muy bueno tenerles aquí. Hoy estamos reaccionando a una canción de Ismael González. No sé quién es, de dónde es, pero una querida amiga española, Patricia, me lo pidió. No dijo por qué, así que no tengo contexto. Se me lo recomendó porque es bueno o porque es malo o porque los conoce o qué. Ismael González, ¿será de España también? No lo veo rápido, lo voy a buscar después. No, lo voy a buscar ahora. Ismael González, español. Ok, hagámoslo. Ismael González, me niego a olvidar. Salió en 2019. Vamos a ver qué hemos estado perdiendo. ¿O no? Ahora. Mmm, rico. Qué rico. Me gusta cuando los músicos deciden entrar en momentos inesperados. Cuando entró la segunda guitarra, no lo estaba esperando para nada. Seguimos. Olvidamos mirar por la ventana. Se olvidó decir bella palabra. Uy, qué voz, qué sonido. Y ya aparece una canción que debería agregar al playlist titulada Canciones para hacer el amor. Esta es la primera impresión que me da. Seguimos. Me recuerda un poco a Abel Pintos en el sentido de poder cantar como agudo. ¿Cómo se dice? ¿Ronco? Ah, no me gusta cuando no hablo bien el español. Pero al mismo tiempo es suave. Es como Tom Waits de Inglaterra. Me gusta mucho, pero él solo es ronco. Ismael tiene la capacidad de tener esa textura, pero también podría ser algo al oído que te calma. Seguimos. Tom, 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 Tom. Qué rico, qué rico eso. Esa batería tan instintual, tan primordial, tan primitiva. ¿Sabe algo interesante? Anoche estaba, esto me hizo recordar, anoche estaba hablando con un productor acá en Medellín, ya que estoy trabajando en grabar mi álbum. Y él dijo algo que nunca he escuchado y me ha sido, me ha ido sonando. No sé si es verdad o no, pero si lo es, es muy interesante. Dijo que estaba comparando el rock con el reggaetón o la música con instrumentos, específicamente instrumentos reales, grabados, comparado con instrumentos digitales. Hay un montón de instrumentos digitales que por el computador podemos hacer batería, podemos hacer saxófono, podemos hacer guitarra, podemos hacer violín, todo eso. Él dijo, te has dado cuenta que en el reggaetón o la música pop donde muchos instrumentos o la mayoría o todos de una canción son digitales, tienen que estar sacando, o sea, dura una semana, un mes, unos meses les fue muy bien, pero hay que reemplazarlo. Dijo, por eso esos artistas ya no sacan álbumes, sino canción cada mes, porque hay que reemplazarlo con otra cosa. Y él dijo, lo interesante, dijo que es porque por alguna razón nuestro cerebro conecta con instrumentos reales y no conecta de la misma manera con instrumentos digitales. Dijo, hay algo real que interprete el cerebro y dijo, por ejemplo, las canciones con instrumentos reales pueden quedarse mucho tiempo. Uno escucha hoy en día una canción de Queen, eso no es música de hoy en día, pero uno lo escucha y se siente como, uff, y los jóvenes lo escuchan y lo sienten. Y no saben por qué, pero él, según él, su cerebro están escuchando instrumentos grabados, instrumentos reales grabados e emitidos a sus oídos y el cerebro lo internaliza más que por alguna razón no se queda pegado, no se queda internalizado a los instrumentos digitales. Por eso hay que renovarlo en vez de que al revés. Y no solo es rock, puede ser la música popular de Colombia, con acordeones, con todo. Entonces, no sé, ustedes han escuchado esa teoría, pero me causó mucha curiosidad y no he dejado de pensar en eso desde entonces. Eso pensé con esta batería y todo, como sentí, no sé, sentí conectado. Vamos. Que rica esa voz. Quiero, parece una canción para escuchar, para animarse en la mañana o conduciendo el auto. Qué chévere. Me llego a olvidar los besos en la cara. Me llego a olvidar los buenos días por la mañana. Qué rockera. Qué rica. Me llego a olvidar esas... Cuando hacen, cuando involucran esa cosa española, no tuve que buscar de dónde, solo tenía que escuchar esa parte. Lo paré en 1.26, lo voy a devolver a 1.21. Eso es muy... Yo lo interpreto como muy gitano. Corrígeme si es otro término para decirlo, pero esta que... Esta es subida y bajada que hace. 1.21. Vamos. Eso. Qué rico. 1.25 lo paré. Lo voy a devolver a 1.20. Porque no me cansó. 1.20. Vamos. Holy shit. Qué voz más rica. Nunca vamos a terminar la canción así. Lo paré en 1.33 y voy a devolver. 1.28. Vamos. Vamos. Qué rica es la textura de poder cantar así y volver a la sencillez y lo suave de la estrofa. Vamos. 1.41. 1.41. 1.41. 1.41. Solo nos importa si esa falta consigue algún me gusta. Imagino siendo ese ingeniero de sonido adentro del estudio. Como escuchándome entre ellos hacen esto. Y estar mirándome. Estar como... Holy shit. Escuchando todo entrar por acá. A unos 55. Vamos. Que difícil de escuchar esto y no sabe la letra porque da ganas de cantarlo con él. Quiero buscarlo. Me niego a olvidar Ismael González. Seguimos. 2.08. Tengo que devolver. Ustedes saben. 2.22. Volvemos a 2.17. 2.17. CASH. Uno sabe que lo pegó cuando el negro está contento contigo porque son los negros que siempre lo pegan bien. Ellos sí llevan la música adentro y es impresionante. Si uno quiere ir a un buen coro de música de la iglesia, por ejemplo, uno quiere ir a una iglesia bautista de puro negro porque ese coro te va a explotar la mente. Y de repente, si tú eres de otra raza y te ganas el respeto de los negros por tu voz o musicalidad, tú sabes que eres seco. Sabes que eres la verraquera. Eres duro. Entonces le vi emocionándose y pensé, Ismael, lo hiciste, mi hermano, lo hiciste. Lo paré en 2.30. Me lo voy a devolver a 2.25 para ver la cara feliz del aprobador. 2.25. Vamos. Todos se sonrían porque saben lo que acabaron de experimentar. Es el, es The Edge español. Es el único otro guitarrista con gorro de Beanie que he visto fuera del Edge de YouTube. Entonces la versión español. 2.51. Oh, qué tierno. Me gustó como era un pensamiento. Voy a pegar ese símbolo por ahí. 2.59. Quiero ver el baterista. Estaba tan contento. Qué rico ese puente. Lo voy a devolver. El puente, los músicos, esto ustedes van a saber. O sea, no va a ser nada nuevo para ustedes. Pero para los que no componen, la mayoría de canciones populares tienen una introducción, una estrofa, una o dos estrofas, un coro, una o dos estrofas. Coro, puente, ¿y qué es el puente? No es lo mismo que ni la intro, la estrofa, ni el coro. Es una cuarta textura que viene a crear tensión una vez más antes de resolverse con un coro más. Y me está agotando mucho este puente. Es como muy avanzado, o sea, te quiere avanzar con el sentimiento, con todo lo que está pasando. Lo debo, voy a devolver. Voy a empezarlo aquí. 2.57. Aquí empieza el puente. Porque en ningún momento, el puente, puede ser sencillo también, a veces muy complicado, muy grande, con cuerdas, orquestas y todo. Ellos puro tenían el piano. 2.57. 2.57. 3.57. Pero creaba esa tensión. ¿De para dónde va? Porque no pueden dejarlo ahí. Está puro creando tensión. Está estirando el elástico. Y aquí viene como hacen la parada. Y está como en el voleibol. Que es la persona que lo pega así. Él pudo haberlo pegado para que pasara por encima de la red. Pero no. Va a dar un toque más alistando al tipo que hace el spike. Que lo pega duro para abajo. Eso estaban haciendo con el puente ahí. Y ahora es en la parada. Y es cuando la pelota está en el aire. Parada. Y aquí. Guau. Guau, 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 guau. 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 Guau, 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 guau. También, como me da una textura española, 3.34, devolvémoslo a 3.29, no sé si es este, ese rico que está sentado ahí, ¿será que estoy enamorado de mí mismo? Oh, es guapo, y después iba a decir, parece a mí, te prometo que no me miro en el espejo y no me tiro besos, pero, pucha, por algo me gusta el estilo, Mira, ese guitarrista ahí a la derecha, 3.29, no sé si es el que lo hace porque lo dejan de mostrar, pero este es corrida, 3.29. Ese es el puño de lo maté, lo isolated, mejor no pudo haber sido, ¿cómo va a tener 91.000 vistas? A ver los comentarios, la he escuchado millares de veces y me niego a olvidarla, es una realidad, nos despierta a rescatar muchas cosas, bellísima, increíble lo que transmite, desde Argentina, un abrazo, Creo que los dos son de Argentina, ¿por qué los argentinos se creen italianos? Bellísima, esto es lo que tiene que triunfar y salir en la tele, sin letras malas, me encanta el tema y la letra, excelente, gracias, desde Argentina, Viste, muchos argentinos lo están escuchando, es porque quieren a Abel Pinto, si los dos son duros, joder, oh no, salió un español, porque nada más dice eso, joder, acabo de alucinar, echaba de menos, algo así, Con ese toque de rock andaluz, gracias y mucha fuerza, no me canso de escucharte, transmites tanto, gracias por regalarnos tu voz, tus canciones y tu sonrisa, ¿Sabes? Eso quizás fue mi parte favorita de ver cuando todo sonaba tan rico que los mismos artistas que han tocado las canciones cien veces no están para nada sorprendidos y aún así cuando lo sienten no pueden evitar de sonreír, como eso. Te conocí a través de Instagram y me volví loca con tu voz y tu fuerza musical, sos un pedazo de artista, que hermoso tema, pura realidad, saludo desde Argentina, me niego a olvidar, vamos a ver la letra ahora. Nos olvidamos mirar por la ventana, se olvidó decir bellas palabras, olvidamos lo importante de sentirnos, se olvidó decir, te quiero al oído, olvidamos escribir cartas a mano, se olvidó decir adiós, que más tarde nos veamos, se olvidaba que el tiempo es lo que vale, nos olvidamos que la vida es una y a veces la malgastamos. Oh, ahora entiendo mejor los comentarios. Alguien dijo, lo encontré como dramático, dijo, la he escuchado millares de veces y me niego a olvidarla. Y se me olvidó que la canción se llama me niego a olvidar. Soy burro. Y no es por lo tonto. A ver, me niego a olvidar los besos en la cara, me niego a olvidar los buenos días por la mañana, me niego a olvidar esa llamada, me niego a olvidar aunque a nadie le importa nada. Qué bonito. Olvidamos a las personas que todos nos lo dan. Nos olvidamos de dar las gracias y de hacer sentir bien a los demás. Solo nos importa si esa foto consigue algún me gusta más. Olvidamos la terminología del verbo amar. Eso crea buena conversación. ¿Qué significa el verbo amar? Muchos piensan en la palabra amor, que no es tan importante como el verbo amar. Un verbo se define como una palabra de acción, requiere acción. Y a veces no es porque nazca, sino porque decido tomar acción y usar el verbo amar. Decido amar y planto semillas para cosechar otro día. Me niego a olvidar los besos en la cara, me niego a olvidar los buenos días por la mañana. Me niego a olvidar esa llamada, me niego a olvidar aunque a nadie le importa nada. Me niego a olvidar los besos, todos los recuerdos. Ese amor que tuve cuando era pequeño. Ese amor es puro. ¿Sabe algo más? Alguien me dijo, Mateo, ¿sabe por qué Dios puso los animales en la tierra para acompañarnos? Dije, no sé. Dijo, para enseñarnos las cosas que tan fácilmente se nos olvidan y que ellos ya lo han perfeccionado. Él dijo, el perro te perdona cien veces. Tú te enojas con el perro y va a volver a buscar amor y dar amor. Dijo, los animales están aquí para recordarnos de esas cosas hasta que nosotros nos perfeccionamos como ellos. Me gustó. Me niego a olvidar, te lo juro que lo intento, me niego a olvidarte. Me niego a olvidar los besos en la cara. Me niego a olvidar los buenos días por la mañana, me niego a olvidar esa llamada. Me niego a olvidar aunque a nadie le importe nada. ¡Qué hermosa canción! ¡Wow! Sería chévere verles en vivo algún día. Hasta cantar con Ismael. Saludos, amigo. Contáctame. Hagámalo. Suscríbanse para mantenernos en contacto, por favor. Si lo pasaron bien. Si no lo pasaron bien, cállate. Nadie necesita saber eso. Puedes, por favor, tomar tu dedo y con toda la sensualidad que tienes, roce el botón de like. Te lo pido y te lo agradezco. Nos vemos. Les quiero. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!